Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, lamentablemente hay que contarles que otro vehículo en alguna de las playas de nuestro país, porque esto ocurre aquí en nuestra zona, ocurre en la provincia de Buenos Aires, hemos visto que en muchos balnearios hay inconvenientes donde vehículos quedan atrapados por el agua. Algunos porque se acercan demasiado, por desconocimiento, otros porque avanzan por un lugar y después se encierra el agua y no pueden salir. Bueno, por cualquier circunstancia, acá tenés un caso de este hecho que ocurrió en Bahía Crick, donde un vehículo importante quedó atrapado por el agua e intentaban rescatarlo con la ayuda de maquinarias y también de otros vehículos que estaban en el lugar. La camioneta sabía... No, no sé nada. Ahí vamos, 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 que la zona es... No quiero decir nada, pero no creo, porque nosotros sabemos que conocemos la playa, sabemos que se arma. Él pensó lo mismo. Sí. Ya tengo una pregunta escrita. Esta lo lleva al espacio. ¿El tema qué? Cuando salga acá, que está llena de agua, ahí se va a poner pesada. No, no te dije, ¿cómo es que no salga? Like para que se salve la camioneta. Recorrer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.